Hola chicos, estamos jugando con una seguidora Este, bueno pues Como pueden ver, no se si vieron mi video Que les muestro mi nombre de Roblox Y si pueden unir a mi Me pueden mandar solicitudes Para que yo me una a sus juegos Como en este caso esta chica Niña lo que se Este, me Mando solicitudes Para meterme a este juego Y como pueden ver, aca esta Solamente Aca estamos Este, aca estamos con Nuestra Amiga Ya comenzamos a grabar Entonces vamos a abrir A la precha Miren, aca esta Y bueno, como pueden ver Aca Yo creo que Esto se va a acabar Un poquito rápido Porque Este, solamente Eso se ve rápido Para que se caiga un video Y bueno Perdón, no me despierto tanto Porque es que Casi yo siempre grabo así Entonces, bueno pues Aca estamos Aca estamos Los dos Y esperemos Que siga Saliendo en mi dos Y bueno, aca Y bueno, a ver Casi no No lo juego Casi no lo conozco Bueno, esto lo juego Más como Diferentes cosas Porque yo ya he grabado videos En los que estoy jugando Bruje Y eso es lo que me quita Más juego Estoy Vamos Ay, no me digas Regrese 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 Es que no Puedo Ay, no me No, esto Bueno, voy a ver Ya es donde Que no me Ya es donde Hacemos Ya sé Vamos a transbordar A otro Chicos Vamos a espiar Pero se me traba Se me traba Un poco Bye Bye